Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Algorand, el Google del cripto universo. Cardano está ardiendo. Un baño de agua fría para Bitcoin. Y nuevo caso de uso para XRP. Estos son los temas de hoy. El 20 de enero, el Subcomité de Supervisión e Investigaciones del Comité de Energía y Comercio de los Estados Unidos realizará una audiencia pública. La investigación se titula Limpieza de criptomonedas. Las implicaciones energéticas de las cadenas de bloques. El Subcomité está interesado en aprender sobre el consumo de energía de las cadenas de bloques, con la premisa de que pueden crear preocupaciones ambientales en el futuro. Uno de los esfuerzos más recientes para desacreditar la tecnología de cadena se basa en el hecho de que Bitcoin consume mucha energía. Por ejemplo, un estudio del sitio financiero del Reino Unido, Money Supermarket, calcula que el costo de la electricidad de cada transacción de Bitcoin supera los $100. La herramienta en línea de la Universidad de Cambridge, estima que el consumo anual de electricidad de Bitcoin es mayor que el de los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos y Argentina. Un análisis del New York Times compartió algunos datos asombrosos que ponen el uso de energía de Bitcoin en perspectiva. La minería de Bitcoin consume alrededor de 91 teravatios hora de electricidad al año. Esto es aproximadamente la misma cantidad de electricidad consumida en el estado de Washington cada año. Y más de un tercio de la electricidad que se usa anualmente para el aire acondicionado residencial en los Estados Unidos. Y más de siete veces la electricidad utilizada por todas las operaciones globales de Google. Se espera que la audiencia pública del subcomité del 20 de enero desarrolle varias medidas contra la minería de criptomonedas en los Estados Unidos. Por otro lado, Intel, uno de los fabricantes de chips más grandes del mundo, probablemente presente un chip especializado en minería de cripto en la Conferencia Internacional de Circuitos según la agenda de la conferencia. Uno de los lanzamientos de chips destacados de Intel en la conferencia se titula Bonanza de minería, un ASIC de minería de Bitcoin de voltaje ultra bajo, eficiente en consumo de energía. La sesión está programada para el 23 de febrero. Por lo tanto, es posible que el consumo de energía de la minería de Bitcoin puede ser reducida drásticamente. Después de un periodo de severas críticas, la red de Cardano cruzó varios hitos recientemente, lo que podría estar respaldando el crecimiento de su precio. Por ejemplo, la red de Cardano ha completado 20 millones de transacciones en más de 1,500 días de operaciones sin ningún tiempo de inactividad. Y las billeteras con el token ADA también recientemente ha superado un millón. El 20 de enero se lanzará Sondeswap, el primer intercambio financiero descentralizado en la cadena de bloques de Cardano. Sondeswap se lanzará como un intercambio descentralizado beta, completamente funcional. Sondeswap, al igual que otros intercambios descentralizados, utiliza contratos inteligentes para igualar los intercambios de tokens entre usuarios y distribuye una parte de las tarifas comerciales a los inversores que brindan liquidez a la plataforma, un proceso ampliamente conocido como cultivo de rendimiento. Los usuarios del intercambio podrán obtener recompensas de Sondeswap en los primeros seis meses posteriores al lanzamiento de Sondeswap. Sin embargo, inicialmente, el lanzamiento seguirá siendo una implementación beta, o sea, no completa, con características limitadas. El equipo advirtió que se espera que los límites de transacciones de Cardano disminuyan en la próxima actualización y que las transacciones pueden tardar horas en procesarse durante las primeras semanas. Cardano fue el ganador de una encuesta realizada por el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, la semana pasada, en la que preguntó qué alternativa de Ether podría convertirse en la criptomoneda dominante del mundo para el 2035. Anthony Scaramucci de Skybridge Capital está intensificando el movimiento de su empresa hacia el mundo de las criptomonedas, anunciando una asociación destinada a expandirse en el universo de cadena de bloques. El fondo de cobertura se está uniendo a la plataforma de negociación de Max en una serie de esfuerzos de recaudación de fondos, el primero de los cuales buscará recaudar hasta 250 millones de dólares. Usarán un fondo que será conocido como Unlocked. Unlocked guiará a las instituciones para que utilicen la cadena de bloques para titularizar activos tales como propiedades, valores corporativos y capital de riesgo. La plataforma de cadena de Algorand será la base criptográfica de la asociación. Según Scaramucci, Algorand será el ganador para la construcción de la columna vertebral de lo que necesitan las instituciones y las empresas de servicios financieros. Scaramucci apuesta que Algorand será el Google de las criptomonedas. La empresa de comercio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, ha finalizado la integración de XRP envuelto en su plataforma. Los usuarios ahora pueden depositar y comenzar a operar con XRP envuelto. El envoltorio implica vincular un token de criptomonedas al valor de otro token. Se llama token envuelto porque el activo original se coloca en un envoltorio, una especie de bóveda digital que permite crear la versión envuelta en otra cadena de bloques. En esencia, esto significa que XRP envuelto se puede usar en otras cadenas de bloques como Ethereum, Binance Chain, contratos inteligentes y finanzas descentralizadas, lo que permite a los usuarios transferir, apostar e intercambiar XRP envueltos con aplicaciones y billeteras descentralizadas en la red anfitriona. Ofrece mucho más casos de uso para XRP. El XRP envuelto no pierde su valor original lo que significa que los movimientos de precios de XRP se reflejan en los del XRP envueltos. En cuanto al precio de XRP, la resistencia principal de XRP para observar es de 65 centavos durante los próximos días. Parece que XRP permanecerá en el rango en el que se encuentra ahora entre 65 centavos y 77 centavos. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.